El tren a Miami acaba de salir ¡En la torre! ¡Se me fue el tren! ¡Me voy a tener que ir en trolebus! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Qué hacen ustedes aquí? ¡Qué bueno que te encontramos! ¡Qué susto nos diste! Tranquilos, estoy bien, estoy bien ¡Mírenme, estoy bien! ¿Estás bien? ¡Uy, está bien! ¡Uy, qué alegría! ¡Uy, qué buena noticia! Porque quería preguntarte ¿Cómo pudiste hacernos esto, Marty? ¡Creí que éramos amigos! ¡No te esponjes! ¡Iba a regresar en la mañana! ¡No lo vuelvas a hacer! ¿Oíste, Marty? ¡Sí, oíste! ¡Ey! ¿Tienes idea de lo que nos hiciste pasar? ¡Ay, mi man, rompiste su reloj! ¡No lo vuelvas a hacer! ¡Nunca, nunca lo vuelvas a hacer! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡No lo vuelvas a hacer! ¡No lo vuelvas a hacer! ¡No lo vuelvas a hacer! Gracias por ver el video.